Ahí se viene, ya ha comenzado el segundo tiempo. Esperemos Fernando, o espero yo, que este segundo tiempo sea totalmente diferente. Ojo que pueden pensar en la contra desde acá. Perdieron la pelota, se ha frustrado la contra. Voy con Pedri. Este lo hace, lo tiene que hacer. ¡Se viene!